Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Como es, un provecho para algunos. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a todos por haber venido, amantes de la música. Y espero que disfruten de todo esto, que hayan disfrutado de los arcoines de fuego que tocaron muy bien. Yo los escuché desde la Baticueva y me gustó, en serio. Muchas gracias por haber venido, les quiero un aplauso para ellos nuevamente. Bueno, también tenemos unos invitados más que les voy a presentar después. Y nada, solo quiero dar las gracias, la verdad me alegra mucho que estén todos acá compartiendo el amor de la música y que escucho un poco de que vamos que tengo en la cabeza. Y bueno, que no les haga mal, que los tire para arriba, pum para arriba. ¡Vamos! Mi convicción, este tema es mío. ¡Vamos! 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 para variar los nervios de siempre siempre que estoy por tocar me da un poco de miedito me da la negra de baño somos todos traumáticos pero ustedes me hacen sentir cómoda les digo que no soy muy cariñosa que digamos no, soy un poco expresiva por respecto al cariño soy una especie de grinch re-exorcizado y bueno, hago lo que puedo chicos no puedo presentar más amor porque si no me derrito pero la verdad estoy muy contenta de estar con todos ustedes me dicen, a veces mi viejo me dice ay pero que cruel que sos con el público digo que no soy cruel, solo que no soy expresiva no puedo expresar mi cariño pero bueno, juro que los quiero bueno, para que vean que tengo un poco de amor en este corazón derretido voy a cantar una canción que se llama sé que te perdí creo que a todos les pasa que a veces tienen personas a su lado que bueno, que ustedes saben que las quieren pero como que no les pueden expresar el cariño a veces pasa que uno por ahí se enoja o se hace el desinteresado por ahí llega el marido y dice qué suerte que llegaste pero en realidad uno está ansioso por que llegue y con el marido pasa lo mismo ah, ya volviste a la peluquería pero sin embargo el hombre se pone contento de ver que viene con la peluca ordenada y entonces creo que es una cuestión de hacer un ejercicio de expresar los sentimientos para que no les pase lo que voy a escribir lo que escribí ya en esta canción ¿Arrancamos? ahí va no te pones no te pones no te pones y en este momento solo me pregunto si te pasas igual de mí noche te dormí no te pones no te pones no te pones no te pones sueños deslizados y caminos separados no sé bien que razón me quiso Cuando me grito en este momento, veré el panto. Métame, lo que hay en tu corazón. 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 Llanos båas blan, los sueños descansados. Caminos separados. No sé qué pasó entre tú y yo, pero yo recuerdo que es el momento que levantó. Créñame lo que hay en tu corazón. Sé que ya me amas. También te encantan los padres finales del amor. No sé qué pasó entre tú y yo, pero yo recuerdo que es el momento que eres el trato. Créñame lo que hay en tu corazón. No sé qué pasó entre tú y yo, pero yo recuerdo que es el momento que eres el trato. No sé qué pasó entre tú y yo, pero yo recuerdo que es el momento que eres el trato. Tiene mucha personalidad esta canción, tiene muchos años y más o menos lo escribí en el 99. Y lamentablemente la situación política no cambió mucho después de no sé cuántos años. Ahora la cuenta, 99, 2011, no sé. Sé que a veces uno como artista está comprometido con decir la verdad de lo que pasa en la sociedad de lo que pasa entre nosotros. ¿De qué lo llamo? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Pero bueno, así que creo que es un tema que en otra época me habría valido que lo traiga en una zanja. Y igual no tengo miedo de cantarlo. Hoy me puede pasar lo mismo. Pero creo que si uno no dice la verdad, la verdad pasa a la posta de otro. Sí, defiéndanme, por favor, que no me voy a contar. Pero bueno, nada. Es la verdad que nos toca vivir. Y porque tengamos un país mejor hay que empezar a denunciarlo para que salga la verdad y para que todo sea mejor. Todo sea mejor para el huésped que tenemos acá que nos acompañe cuando venga a la tierra. Vamos a ser tíos, todos juntos. Bueno, acá empezamos con el señor Tallierra. ¡Gracias! 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 También señor por haberme ayudado a reconstruir esto porque estaba en un cajón guardado esperando salir y me ayudó mucho para decidirme a armar algo gracias a vos ¡üyor Dead! ¿qué es already? ¡Gracias! Vamos a seguir cantando, chicos después de recordar los reyes que están gobernando en nuestro país vamos a seguir adelante y con la música ¿Cuál viene? Ah Siento como el bulto No quiero No quiero Siento suやって y con la sea La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Para mí, no es pura coincidencia. Otra canción, creo que es una de mis favoritas. ¡Gracias! 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 En su vida, en su olor el mundo en su vida En su vida, en su vida, en su vida En su vida, en su vida Trabo negro y sin locura En su vida, en su vida, en su vida 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 El Espíritu de la Iglesia O nada, doce por un valor Desde el camino de ilusiones De felicidad y emoción Y de pronto Cada vida de la tierra Mil respeitos y punteras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y nosotros debemos que con nuestra propia convicción liberar nuestra alma, mirar para arriba y seguir siendo bueno porque no somos boludos los buenos solo que tenemos más fuerza para hacer lo que corresponde nada más gracias 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 gracias